Tirao por la vida de ranete bohemio Estoy Buenos Aires, San Clau en París Cubierto de manas, bandiado de apremios Te evoco desde este lejano país Con este neplo la nieve que cae verdaderamente Desde mi ventana que va el boulevard Las luces rojizas con tonos murientes Parecen pupilas de extraño mirar Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este mormar de favor sentimental Yo siento que el recuerdo me quedaba su funía ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente Y un juego de calles se da en diagonal No sabe las ganas que tengo de verte Aquí estoy varado sin plata y sin fe ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y yo, Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar Ya van para diez años que me viste zarpar Aquí en este mormar de favor sentimental Yo siento que el recuerdo me clava su puñal Sol a panera de cangallada La fiesta madrugada salí de un camarón Laca, dos cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube Chueca, vestida de pebeta, ceñida y coqueteando su desnude Parecía un gallo desplumado mostrando al compadrear el cuero picoteado Yo que sé cuando no aguanto más al ver la sierra que van a chorar Y pensar que hace diez años fue en mi locura Que llegué hasta la traición y por su hermosura Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde ellos perdieron Que chiflado por su belleza le quité el pan a la vieja me hizo arruin y pechador Que quedé sin un amigo que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue Nunca creí que la vería en un requiesca y pache tan cruel como el de hoy Mire, si no es para suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy Fiera venganza la del tiempo que le hace perderse yo lo que uno amó Y este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso mal termino en venerar Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamá Para no pensar Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme en mi aflicio Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho De si percantas que has hecho de mi pobre corazón Al cotorro abardonado, ya ni el sol de la mañana Asoma por la verdad como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día también me dejó Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí